Taberna El Estribo. Ya conoces los calamares que nos han hecho famosos. Ahora hemos preparado para ti una nueva carta con platos que te sorprenderán y un local mejorado para que estés más cómodo. Prueba nuestras verduritas, especialidad de la casa, o las ensaladas gourmet, hamburguesas y muchas más novedades. En Taberna El Estribo no se viene a comer, se viene a disfrutar de la comida. Taberna El Estribo. Calle Paraíso. Taberna El Estribo